Hola, buenos días a todos. Soy Susana Monereo, soy la secretaria general de la Sociedad Española de Obesidad, endocrinóloga y estoy aquí para presentarles el día de lucha contra la obesidad que las dos sociedades científicas que mayoritariamente somos responsables de los pacientes con obesidad venimos celebrando desde hace varios años con la idea de concienciar a la población general, a los políticos, a los profesionales que la obesidad es una enfermedad que no es una condición que pasa y que se va a acabar, no, la obesidad es una enfermedad que está detrás de muchísimas otras enfermedades como es la diabetes, la depresión, los cánceres, es decir, es una enfermedad muy importante aunque haya muchas personas que ni siquiera lo reconozcan. Hoy sabemos que el 22% de la población española es obesa y alrededor adulta y alrededor del 18-19% de la población infanto-juvenil también lo es, es decir, que tenemos miles de personas afectadas de esta enfermedad. Y es una enfermedad que no es baladí porque tal como ha ocurrido con lo que hemos ido viendo a lo largo de esta pandemia hoy sabemos que las personas con obesidad son personas de alto riesgo para padecer las formas graves de COVID y que como ahora les van a explicar mis compañeros en la rueda de prensa son de las personas que más han fallecido y que más complicaciones han desarrollado. Pero también sabemos, por otros estudios que hemos hecho en la sociedad española, que los pacientes con la población con el confinamiento ha aumentado de peso y que probablemente los obesos han sido de los más perjudicados. Esto también es datos que nos van a contar ahora los compañeros en la rueda de prensa. Sabemos también que el obeso tiene unas características especiales que hacen que la obesidad se convierta en una enfermedad grave y de esto también nos van a hablar nuestros compañeros en la rueda de prensa. Y los últimos datos que hemos obtenido en el estudio que acabamos de realizar y que queremos presentarles hoy que están hechos con la contestación de estos profesionales, hemos encuestado a nuestros propios profesionales dedicados a la obesidad, lo que nos dicen es que el 98% de los que han respondido a la encuesta, que los pacientes con obesidad han empeorado su enfermedad a lo largo de la pandemia. Han aumentado de peso, han aumentado las complicaciones metabólicas en un 50%, han aumentado los trastornos de conducta alimentaria en otro 50%, han desarrollado o han empeorado las enfermedades osteoarticulares, las enfermedades respiratorias, el estado de ánimo y por último, tan solo en el 12% de los que han respondido dicen que en sus centros se han conservado los programas de cirugía bariátrica. Por tanto, en la mayor parte de los centros hospitalarios no han podido estos pacientes ser operados y han quedado relegados con el gravísimo deterioro para su salud y las consecuencias que estamos viendo con esta pandemia del COVID. Por lo tanto, queremos transmitir que la obesidad es una enfermedad compleja, grave y que en estas circunstancias, como ha sido esta pandemia y que está siendo, son uno de los colectivos más perjudicados y que entendemos, tenemos la obligación de proteger y cuidar. Queremos en este sentido, desde estas sociedades, hacer una serie de recomendaciones que al final las pondrá en marcha el doctor Lecube para concienciar a la población de que el peso es muy importante mantenerlo y no aumentar de peso, que tienen que hacer más ejercicio físico y que deberían vacunarse. Así que, todos estos datos ahora los van a desarrollar mis compañeros y inicialmente el doctor Javier Escalada será el que les dé las cifras de qué está suponiendo en cifras la pandemia COVID y la obesidad. A continuación, la doctora Ana de Holanda explicará cuáles son las razones de por qué el paciente con obesidad se pone tan malito. En tercer lugar, el doctor Diego Bellido les hablará de qué ha ocurrido a lo largo con el confinamiento y la pandemia y las personas con obesidad. Y por último, el doctor Lecube les contará realmente un resumen y cuáles son nuestras recomendaciones. Así que, sin más, doy el paso al doctor Javier Escalada. Hola, buenos días, Javier. Hola, buenos días, Susana. Muchas gracias por la presentación y para mí, desde luego, es un placer poder compartir con la SEEDO, yo como representante de la SEEDO, esta importante jornada para estas dos sociedades y para la sociedad en general. Como la doctora Monereo acaba de decir, yo voy a dedicarme fundamentalmente a poner más o menos clara la relación que existe entre la obesidad y COVID-19 y fundamentalmente las consecuencias de esta importante enfermedad. Y por ahí voy a empezar. Es verdad que al principio, los primeros estudios que aparecieron publicados donde empezaron a verse qué factores de riesgo estaban en relación con una peor evolución, sorprendentemente la obesidad no aparecía. Aparecía la hipertensión, aparecía la diabetes, desaparecía de enfermedades respiratorias, muy probablemente porque en esas primeras fases no se prestó demasiada atención al índice de masa corporal y mostrando otra vez, una vez más, cómo a la obesidad se ninguneaba. Afortunadamente, pronto los estudios empezaron a tomar en cuenta la influencia que la obesidad puede tener en la evolución y desde un principio se ha demostrado que la obesidad empeora claramente la evolución del COVID-19. Más recientemente hemos tenido estudios de todas las partes del mundo. Hay una base de datos que se llama OpenSafely del Reino Unido, los estudios de la Universidad de Lille en Francia, estudios españoles, por supuesto, y estudios americanos, quizá el más recientemente publicado. Lo que nos muestran es que el paciente con obesidad y COVID-19 tiene un mayor riesgo de ingreso hospitalario, una peor evolución en este hospital, un mayor riesgo de ingreso en la UCI, de necesidad de ventilación mecánica y, lo que es más importante, de mortalidad. Con lo cual, hay una clarísima relación. Esta relación varía según los estudios, pero el incremento va desde un 30% hasta un 200%, es decir, dos veces más, en el aumento de la tasa de todas estas complicaciones en relación con pacientes que no tienen obesidad. Quizá el dato que todavía clínicamente es más relevante es el que tiene que ver con la importancia de la obesidad, fundamentalmente la obesidad más extrema, la que consideramos de índice de masa corporal por encima de 40, grado 3, este tipo de obesidad en los pacientes más jóvenes, en aquellos menores de 50 años, donde se ha visto que hay clarísimamente, hay una relación muy importante entre la importancia de la obesidad y la mala evolución. Estos pacientes tienen tasas de entre 3 y 15 veces más de complicaciones en relación con la población de su misma edad, es decir, menores de 50 años sin obesidad y, por tanto, incluso esto podría ser un argumento para considerar a esta población una población subsidiaria de priorización en la vacunación cuando la tengamos disponible. En los últimos estudios incluso se ha demostrado que hay una mayor tasa de tromboembolismo. Ya saben que esta enfermedad por COVID-19 se caracteriza por fenómenos tromboembólicos, pues están claramente aumentados entre 2 y 3 veces en los pacientes con obesidad y también la necesidad de diálisis, de fallo renal agudo durante el ingreso, que también se incrementa 3 veces. No me gustaría terminar mi intervención sin hacer una referencia al post-COVID. La doctora Monereo decía que la obesidad no acaba ahí, la obesidad sigue estando ahí presente y los pacientes post-COVID, como consecuencia muchas veces de estos ingresos tan prolongados, sufren una situación que denominamos obesidad sarcopénica, quizás un término menos conocido. Por resumir, es una pérdida de masa muscular incluso en presencia de obesidad. Bueno, pues esta situación supone una mayor tasa de discapacidad, unas convalencicias mucho más prolongadas y necesita un abordaje nutricional específico, con proteínas, aminoácidos de alta calidad, omega 3, vitamina D y desde luego ejercicio o pautas de ejercicio ajustados. Así que, bueno, no puedo decir otra cosa más que se ha demostrado claramente que la obesidad y sobre todo en sus tasas más graves, obesidad de grados 2 y 3, es un factor de riesgo claramente independiente para una peor evolución de la enfermedad por COVID y para una mayor mortalidad. Muchas gracias. Creo que, según estaba previsto, ahora la doctora Ana de Holanda explicará el porqué de toda esta mala evolución, cuáles son los mecanismos que están detrás. Hola a todos, buenos días. Bueno, los mecanismos por el cual la obesidad está asociada a una peor evolución del COVID son múltiples. Desde el principio, los pacientes con obesidad tienen un mayor riesgo ya de contagio, probablemente debido a que estos pacientes tienen mayor cantidad de receptores del coronavirus. Y la peor evolución clínica del COVID en los pacientes con obesidad está asociada primero a que en la obesidad existe un estado de inflamación leve constante que probablemente al confluir con la COVID-19, que sabemos que puede producir una tormenta de factores inflamatorios, una tormenta de citoquinas, este estado de inflamación crónica se potencie más aún con esta inducción del COVID que produce esta tormenta de inflamación. Además, el tejido adiposo puede ser considerado como un depósito de estos factores inflamatorios en donde se liberan de una mayor manera. La respuesta inmunitaria en los pacientes que tienen obesidad es deficiente, la respuesta no es la misma, no es correcta, está alterada, entonces no pueden defenderse correctamente contra las infecciones. Además, es probable que también el tejido adiposo se convierta, se comporte como un reservorio de virus. Los pacientes también con obesidad tienen muchos problemas mecánicos respiratorios, ya que todo el diafragma comprime, deja menos espacio a los pulmones para que estos se puedan expandir correctamente y eso, combinado con una infección que afecta principalmente a los pulmones, hace de que esta enfermedad sea más grave en ellos. Luego, si es que necesitamos que este paciente, o requiere este paciente una ventilación mecánica y tenemos que ponerlo en una posición de prono, o sea, boca abajo, es mucho más complicado en un paciente con obesidad. Y así como dijo el doctor Javier Escalada, los pacientes con obesidad ya de por sí tienen un riesgo más aumentado de sufrir trombosis pulmonares o trombosis venosa. Y como sabemos, con el COVID también es un factor que predispone a la formación de trombos. Entonces, se confluyen dos factores predisponentes a la trombosis, y esto que hace que esto sea más grave. Y por otro lado, la obesidad, como sabemos, como dijo la doctora Susana Monereo, es el origen, es la causa de la mayoría de las consecuencias metabólicas, como la diabetes, la hipertensión, la dislipemia, que son factores de riesgo asociados a una peor evolución del cómic, ya que además de tener la obesidad, tenemos sus consecuencias metabólicas. Y por último, sabemos que a partir de estudios hechos con la vacuna de la gripe, sabemos de que la respuesta de los pacientes con obesidad a la vacuna es deficiente, es un poco más débil. Entonces, recomendamos priorizar a este grupo de pacientes, que sean también un grupo prioritario para la vacuna del COVID cuando está esté disponible. A continuación, doy paso al doctor Diego Bellido para que nos explique más cosas de la encuesta hecha por la C-12. Gracias. Gracias, Ana. Como decía la doctora Susana Monereo, la percepción del profesional durante todos estos meses de pandemia es que la obesidad no solo ha aumentado en la percepción del profesional, sino que también las consecuencias de la misma. Esto lo queríamos enlazar con lo que previamente habíamos hecho en la Sociedad Española para el estudio de la obesidad sobre la percepción que tiene en este caso el paciente. Y realmente era lógico pensar que a largo plazo las consecuencias de la obesidad iban a tener impacto porque la percepción del paciente es que más de la mitad, prácticamente la mitad de la población española durante el periodo de confinamiento ha ganado peso, ha ganado entre 1 y 3 kilos de peso y realmente había las causas de esta ganancia ponderada fundamentalmente es la no adecuación a la dieta y sobre todo la disminución de actividad física que ha acompañado a este tiempo. Y los condicionantes, además, hay que apuntar que realmente la ganancia de peso ha sido mayor en la población femenina y cuando el nivel de autocuidado era bajo. Por tanto, hay que ver que el paciente ya con exceso de peso es el que más peso ha ganado y esto indudablemente está trayendo algunas consecuencias que enlaza con la situación real hoy día y la percepción del profesional. Y a continuación doy paso al doctor Albert Lecube para ver realmente qué propuestas desde la CEDO y la CEN vamos a realizar en cuanto al cuidado en el paciente con obesidad. Hola, muy buenos días a todos y gracias por su asistencia a esta rueda de prensa convocada por las dos sociedades, por CEDO y CEN, a raíz del Día de Lucha contra la Obesidad. Mi nombre es Albert Lecube, soy endocrinólogo y participo como vicepresidente de la CEDO. La verdad es que lo he comentado con mis compañeros, poco queda por añadir. Simplemente déjenme que resuma algunos de los datos que creo de mayor importancia y que queremos que se recuerden tras esta jornada. Primero, insistir en que la obesidad es una enfermedad crónica, recidivante, que no siempre es diagnosticada y casi nunca está correctamente tratada. Y además, cuando recibe tratamiento, es una enfermedad agraviada porque los fármacos no están financiados por el sistema público de salud y que no solo influyen en la calidad de vida de la persona que la sufre, sino que también en su supervivencia a medio y largo plazo. Según todo, un dato que ha dado la doctora Monería es que en nuestro país uno de cada cuatro personas sufre obesidad. Es un potenaje, sin duda, muy elevado. Tercero, como han comentado mis compañeros, disponemos ya en estos momentos de gran evidencia que muestra que la obesidad es un factor de riesgo no solo para contagiarse con mayor facilidad por la COVID-19, sino que también hace que el pronóstico de las personas infectadas sea mucho peor que el de las personas con un peso normal. Y a partir de aquí, todo se vuelve más sombrío. Si consideramos, como ha dicho el doctor Bellido, que el 49% de la población española ha ganado peso durante los primeros meses de confinamiento. Y que no hay un dato que indique que este peso se haya perdido posteriormente. Otro dato importante es que esta relación negativa que existe entre obesidad y COVID es conocida por el 41% de la población española. Pero no es menos importante que este desconocimiento aumenta hasta el 59% entre los españoles y españolas que refieren a haber ganado peso en estos últimos meses. Y el desconocimiento aumenta hasta el 67% entre los menos de 25 años. Un grupo, los jóvenes, especialmente sensible en estos últimos meses a la falta de cumplimiento de algunas medidas recomendadas. En la encuesta realizada a los profesionales sanitarios, los resultados confirman que el seguimiento de la atención destinada a la enfermedad, a la obesidad, se ha visto gravemente deteriorada en estos meses. Y en una enfermedad crónica, esto va irresolubriamente ligado a un peor control, es decir, a una mayor ganancia de peso. Y por ende, esto supone un mayor dificultad para el control de la pandemia por COVID en nuestro país. Es por todo que queremos transmitir como sociedades dos mensajes que creemos de gran importancia. El primero sería que, junto a las tres medidas ya clásicas de defensa ante el COVID, la distancia social, la higiene de manos y el uso de mascarilla, se añada en todo mensaje y tipografía la necesidad de mantener un peso saludable o, si más no, la necesidad de no ganar peso. Y como segundo mensaje a transmitir en esos momentos en que se duda sobre qué colectivos hay que priorizar en la vacunación frente a la COVID, solicitamos a las autoridades que, tras la gente mayor y los profesionales sanitarios en primera línea de contacto con los pacientes COVID, se considera a las personas con obesidad un colectivo de altísimo riesgo y no puede quedar relegado en el tiempo. Muchas gracias. Bueno, a continuación, muchas gracias a los cuatro que habéis intervenido. Damos paso a las preguntas de todos los periodistas. Aquí nos tenéis para que os podamos contestar aquellas dudas que tengáis respecto a lo que hemos contado o dudas que tengáis para contar a la población. Estos datos son verdad y que la población obesa está en mucho riesgo y hay que conseguir que los que no son obesos no avance el peso, se mantenga. A ver, Patricia Morales, buenos días. ¿Concienciar a la población? Sí, la clase médica y enfermería tienen realmente conciencia de la importancia de la obesidad y no solo conciencia. ¿Tienen información, recursos en especial en atención primaria? A ver, doctor Javier Escalada, el doctor Escalada, presidente de la SEM. Bueno, me parece una excelente pregunta porque sí que hay que reconocer que quizá esta falta de sensibilidad hacia la obesidad también ocurre entre la clase médica. No nos libramos de esa falta de concienciación y, por supuesto, pues sobre todo aquellos que estamos por especialidad o por pertenencia a sociedades más implicados en esta lucha contra la obesidad, intentamos en nuestros medios también concienciar a nuestros compañeros de la importancia de la misma y de la necesidad de remitir a estos pacientes a nuestras consultas para intentar mejorar su calidad de vida y evitar la aparición de comorbididades. Así que, concienciación hace falta a nivel global. En atención primaria, bueno, en atención primaria además efectivamente sufren pues el problema de la falta de medios. lo estamos viviendo ahora. El COVID ha supuesto un desbordamiento sobre todo de la primera línea de batalla como la atención primaria y aquí lo que están sufriendo sobre todo son aquellos pacientes con enfermedades crónicas. La obesidad es una de ellas y, por tanto, estos pacientes ahora mismo están con una menor atención médica no por no querer sino por no haber posibilidad para ello y, por tanto, la situación es realmente complicada. Pero fuera del COVID también es verdad que los centros de salud en atención primaria haría falta un refuerzo en lo que es la educación que todo paciente en situaciones de este tipo o que ya tiene riesgo de padecerlas necesitaría para poder poner en marcha medidas higienico-dietéticas fundamentalmente y si es necesario, por supuesto, de tratamientos que ya se ha dicho aquí que desgraciadamente no están financiados para evitar este proceso. O sea que el problema es muy global. Sí, efectivamente. Bueno, hay dos preguntas relacionadas con la gravedad del COVID y el porcentaje de pacientes con obesidad que tenemos en las UCIs. Javier, tú que has hablado de esto, ¿sabes exactamente ahora cifras más recientes? Pues mira, puedo aportar lo que muy recientemente se ha publicado en una revista que se llama Circulation. Es verdad que es un estudio americano, pero es de 88 hospitales en los que han recogido todos aquellos pacientes que ingresaban en sus UCIs y además pues tenían los datos para poder clasificar a los pacientes en función de su estado normal, sobrepeso u obesidad en los diferentes grados que existen, uno, dos y tres. Y es sorprendente, bueno, sorprendente, no sorprendente porque ya no lo esperábamos, pero la verdad que los números son todavía peores de los que podíamos imaginar. La suma de pacientes con obesidad y con sobrepeso es del 73%. En los pacientes hospitalizados por COVID. Los pacientes que ingresan en UCI ya sabemos todos que están en torno a un 20% aproximadamente de los que ingresan, pero es que los pacientes con obesidad ya hemos dicho antes que ese porcentaje es todavía mayor. Así que cuando uno va poniendo cifras encima de la mesa son realmente alarmantes. Y por poner otro dato que yo creo que es muy importante, en términos de mortalidad, que yo creo que es lo que más nos preocupa, en los pacientes de menos de 50 años con obesidad por encima de 40 de índice de masa corporal, la tasa de mortalidad era de un 8%, mientras que los pacientes con obesidad de grado 1 aún y todo obesos, pero obesidad de grado 1 es de un 3%. O sea, se multiplica casi por 3 la mortalidad cuando estamos hablando de obesidades ya de mayor importancia. Así que los números son apabullantes realmente. En efecto, el doctor Javier Escalada es el presidente de la Sociedad Española y nos da estos datos que son espeluznantes. Respecto a la vacuna, preguntas para el doctor Lecube. Nos pregunta Bea García cuándo cree que debería vacunarse las personas con obesidad en el primer grupo y luego Raquel Bonilla Rodríguez de La Razón nos dice que dentro del colectivo de personas con obesidad debería priorizarse alguna persona de determinada edad, incluso antes los jóvenes que los mayores, porque exactamente, doctor Lecube. Sí, en el momento, el mejor momento para vacunación de las personas con obesidad yo creo que sería como hemos comentado tras sanitarios y personas mayores y en el momento de priorizar a ese 25% de la población española con obesidad, probablemente sí que también podríamos priorizar a aquellas personas primero con mayor grado de obesidad, probablemente no es lo mismo sobrepeso que la obesidad moderada, la obesidad grave, pero con obesidades moderadas o graves yo creo que sería innegociable avanzarlas a las primeras campañas de vacunación y por sexos no estaría tan seguro, sí que hemos visto que las personas con exceso femenino y las personas jóvenes ganan más peso, pero no estaría seguro de aconsejar si deberíamos realizar una diferencia en cuanto a priorización por sexo. me iría sin duda a confirmar personas con obesidad moderada o obesidad grave en los primeros en ser vacunados independientemente del sexo. Vale. Sí, yo creo que has contestado a la pregunta de Silvia Carpallo en la que dice si hay un perfil que tenga más riesgo y que deba priorizarse o tener más precauciones. Sí. ¿Tú te preocupes? Sí, obviamente la obesidad es un espectro, es una obesidad con un amplio espectro de gravedad y por tanto empezaremos a vacunar a que es más con mayor grado de obesidad y por tanto con mayor riesgo de contagio y de mala evolución tras la infección. Eso es. Y aquí hay otra pregunta de Eva Fariña que dirige al doctor Javier Escalada y a todos los especialistas si consideran que en el abordaje global de la obesidad debería tenerse en cuenta la salud mental depresión ¿qué pensáis? Bueno, ya que aluden bueno, desde luego este es quizá también dentro de lo que ya estamos hablando que la obesidad en algunos entornos no está muy considerada incluso podemos decir que olvidada este aspecto quizá todavía más quizá tengamos cada vez más claro que hay repercusiones metabólicas que hay repercusiones traumatológicas hay repercusiones a nivel de cáncer como decía Ramonereo pero muchas veces el aspecto mental las consecuencias que pueden tener sobre el estado anímico y lo que esto conlleva en pacientes con obesidad pues pasa muchas veces desapercibido estoy completamente de acuerdo que es un aspecto que tenemos que tener todavía más presente y que bueno pues esto supone también intentar meter dentro de nuestros equipos terapéuticos aquellos especialistas que también nos pueden ayudar en esto psicólogos psiquiatras y lo que haga falta no sé lo que mis compañeros pueden ayudar bueno Javier efectivamente yo creo que también podía citar un estudio realizado en España durante este tiempo del doctor Fernández Aranda donde va a demostrar que sí que se acompaña a este periodo digamos donde tanto del confinamiento como posterior que han aumentado mucho los trastornos tanto de ansiedad como del comportamiento alimentario en pacientes obesos acompaña esa ganancia de peso pues una asociación de trastornos sutiles pero muchas veces del comportamiento alimentario que condicionan también aspectos negativos en la calidad de vida evidentemente no sé si alguno de mis compañeros quiere puntualizar algo más bueno yo creo que en el estudio este último que hemos hecho preguntando a los profesionales ha salido esto que el 40 al 50% de los obesos durante la pandemia toda la fase confinamiento pandemia han desarrollado trastornos de conducta alimentaria y sabemos que detrás de eso pues hay alteraciones del ánimo etcétera o sea que probablemente sea un aspecto muy importante que hay que preocupar y yo una cosa que me gustaría preguntaros y a a la doctora de Holanda y a Diego qué importancia pensáis que puede tener el ejercicio físico porque hemos visto que tanto los pacientes como los propios profesionales piensan que una falta de ejercicio físico está detrás de este deterioro importante de la obesidad ¿qué pensáis? bueno el ejercicio físico inicialmente o sea por una parte el ejercicio físico moderado mejora mucho la inmunidad o sea que protege realmente aunque sea un paciente con obesidad pero que está entrenado este paciente con obesidad tiene un menor riesgo de contagio en una defensa y una inmunidad mucho mejor que alguien que es mucho más sedentario entonces es cierto que con todo el confinamiento todos nos hemos movido bastante menos y que es probable que ahora con todo el teletrabajo y todo esto también nos movamos menos en este futuro pero es importantísimo incentivar el ejercicio físico para prevenir la sarcopenia como había hablado el doctor Javier Escalada que es la pérdida de masa muscular que ya puede pasar con la edad normalmente y esto se agrava cuando hay mayor obesidad entonces el ejercicio físico es fundamental y es básico promoverlo Yo creo que sí que la respuesta en nuestra encuesta de qué factor condicionamos más es decir la disminución de la actividad física o el aumento de la ingesta a la ganancia ponderal yo creo que mayoritariamente los pacientes creen que más la falta de ejercicio físico es un factor primordial y eso también en la percepción de los profesionales así lo vemos realmente hay que decir que no todos los pacientes con exceso de peso con obesidad son iguales precisamente el paciente que tiene una actividad física regular evoluciona y hay estudios ya que así lo demuestran mejor a la infección por COVID-19 realmente esta tormenta tiroidea es menor y sobre todo además el riesgo de sarcopenia en el evolutivo de estos pacientes también es mucho más bajo son dos condicionantes que son muy importantes a tener en cuenta la actividad física es regular es primordial y distingue y distingue a los pacientes con obesidad que practican ejercicio físico de los que no la practican Muy bien aquí hay una pregunta de Ángeles Gómez López dice que es interesante a ver la respondéis el que queráis la inmunidad se resiente en la obesidad entonces la respuesta a la vacuna puede ser menor en los pacientes obesos a ver doctor Lecube es posible que sea así y que las dosis de vacunación deben individualizarse según el peso del paciente pero no disponemos de datos todavía para promover o afirmar sin lugar a dudas esta hipótesis quería por ver cómo después de la vacunación de las personas con obesidad en función de su grado de obesidad cómo evolucionan la concentración de anticuerpos a lo largo de los siguientes meses nos pregunta Teresa Rubio a qué se refieren cuando hablan de trastornos alimentarios quizás se la pueda contestar yo lo que hemos visto en los pacientes con obesidad cuando con todo este periodo de incertidumbre deterioro de su salud etcétera la ansiedad se ha transformado en trastorno de conducta alimentaria más el concepto ese del being eating que es un picoteo indiscriminado feroz que a veces les machaca la vida el trastorno por atracón el aumentar los que se levantan a comer por la noche de forma indiscriminada pero todo esto gobernado por la ansiedad la angustia es decir que realmente son pacientes en los que su salud afectiva mental etcétera se ha deteriorado yo creo que estamos nos referimos a ese tipo de trastornos bueno pues yo creo que hasta aquí si alguien de vosotros quiere comentar algo porque no hay más preguntas Susana yo me atrevería a completar mi respuesta una de mis mejores respuestas en la pregunta de si teníamos que priorizar algún grado de obesidad que dice que claro cuanto más obeso pues tiene que ser más prioritario vacunarlo pero en una enfermedad en la que con frecuencia es poco diagnosticada tanto por el profesional como por el propio paciente esa es una respuesta que probablemente queda un poco difusa si me atrevería a decir que aquellas personas con un índice de más vapor por encima de 35 kilogramos metro cuadrado deberían estar priorizadas en esa vacunación y poniéndose un punto de corte por ejemplo para que la gente sepa sepa exactamente a quien priorizar y a quien no vale espera que aquí están apareciendo más preguntas Enrique González Morales dice cuál es la situación de España respecto al entorno europeo doctor Bellino Pues yo creo que realmente tenemos muy pocos datos en este caso de prevalencia de obesidad en pacientes con COVID porque probablemente no disponemos no disponemos del peso de todos los pacientes el único registro que hay de la SEMI parece que más del 20% de los pacientes que ingresan por infección por COVID son obesos pero realmente yo creo que los datos están claramente infravalorados el peso del paciente el conocerlo es para nosotros prioritario porque la percepción del profesional es que el porcentaje de pacientes obesos o con obesidad que ingresan o que padecen de la enfermedad es mucho más alto del que realmente se comunica Susana a mí me gustaría comentar el hecho de que en la mayoría de los hospitales casi en un 88% la cirugía bariátrica se ha retrasado y que esto supone una carga de enfermedad importante estos pacientes que están en lista de espera de cirugía probablemente en este mayor tiempo de espera puedan desarrollar mayores complicaciones y eso puede suponer un riesgo para la salud también es cierto de que al disminuir las visitas en los centros de atención primaria es probable que muchos pacientes con obesidad que requieran una primera visita por endocrino también se haya retrasado esta primera derivación por parte del médico de cabecera al endocrino entonces se ha aumentado la carga y el tiempo de evolución de estos pacientes con obesidad y el mayor riesgo que esto supone para su salud entonces ahora nos toca el gran reto de retomar esta lista de espera y de intentar volver a la normalidad en este sentido y para poder evitar que esto nos traiga la cuarta ola que decíamos de que siempre son las descompensaciones de las enfermedades crónicas creo que hemos llegado si no hay más preguntas al final de esta rueda de prensa en la que esperamos haber sido suficientemente claros a la hora de poner la obesidad como la enfermedad que es una enfermedad grave que se está deteriorando progresivamente con esta pandemia y que entendemos que estas personas aparte de su riesgo personal también suponen más riesgo de contagio para otros y que por tanto desde el punto de vista sanitario general tenemos concienciarnos como población a que hay que cuidar el peso y como responsables sanitarios para que estas personas sean vacunadas lo antes posible muchísimas gracias ha habido 30 personas conectadas Susana perdona perdón que ha surgido alguna pregunta más muy rápida lo que pasa que creemos que son importantes Teresa Rubio le gustaría saber qué se ha dejado de hacer durante la pandemia con estos pacientes y si hay datos concretos de pacientes obesos por COVID la mortalidad de estos pacientes obesos por COVID se ha hablado del incremento pero para saber si hay algún dato preciso Bueno pues yo creo que pueden responder el doctor Escalada y el doctor Bellido Si quieres yo datos concretos datos concretos de mortalidad con obesidad en población española no dispongo de ellos sí que dispongo de los datos digamos de recopilados en un metaanálisis que engloba 75 estudios a nivel mundial y la mortalidad realmente está aumentada yo creo que lo dejó claro el doctor Escalada en su intervención el riesgo de mortalidad en el paciente obeso es 48% mayor que el de la población general y realmente está este incremento de mortalidad es mucho más llamativo cuanto más joven es el paciente es decir que los pacientes de menor edad con obesidad tienen un riesgo mucho más alto que la población de la misma edad sin obesidad pero realmente el riesgo de obesidad se incrementa en un 48% en pacientes con obesidad no sé el doctor Escalada si me confirma estos datos si bueno efectivamente es que es muy difícil dar una única cifra porque efectivamente tendríamos que estar comparando con cada una de las situaciones en las que consideremos que también hay factores de riesgo asociados con la mortalidad por poner un ejemplo bueno todos sabemos que los pacientes de por encima de 70 años son los que tienen tasas de mortalidad más altas la edad es un factor clarísimo pues habría que comparar si por encima de 70 años aquellos que tienen obesidad tienen más mortalidad o no que los que no tienen obesidad y lo mismo habría que hacer con lo que antes decía con los menores de 50 años y lo mismo habría que hacer en pacientes que tienen hipertensión o sea es muy difícil dar una cifra lo que podemos decir es que globalmente en cada una de las categorías que miremos la presencia de la obesidad incrementa la mortalidad en torno a ese 50% que decía el doctor Bellido y quizá y por eso lo he remarcado donde más importancia tiene o más repercusión tiene la obesidad grave en los pacientes que se infectan por COVID son en los jóvenes en los que tienen menos de 50 años y ahí sí que he dado una cifra concreta la mortalidad en aquellos pacientes menores de 50 años que tienen obesidad grave por encima de 40 y más acorpólares de un 8,3% mientras que los que tienen un grado de obesidad 1 que está entre 30 y 35 pues está en torno al 3% aquí todavía es muchísimo mayor la posibilidad de fallecer por COVID pues porque en cada una de las situaciones insisto la repercusión de la obesidad es diferente pero las cifras son como decía antes abrumadoras y no solo es la mortalidad sino también la necesidad de tratamiento sustitutivo renal que se incrementa por 3 la posibilidad de tener enfermedad tromboembólica con las repercusiones posteriores que tiene esto bueno que todavía no conocemos porque la convalescencia posterior todavía es muy corta y por tanto tenemos que tener muy claro que la obesidad hay que combatirla como sea para evitar las consecuencias que el COVID va a tener sobre estos pacientes bueno muy bien pues yo creo que ahora sí que hemos llegado al final muchísimas gracias a todos gracias a los que habéis estado ahí y gracias a todos los periodistas que tienen interés en ayudarnos a difundir este mensaje muchas gracias a todos gracias 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 gracias